Gracias por haber venido, sobre todo por esta mierda de lluvia Feliz Día del Niño A todos los niños, que somos nosotros, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Soy? ¿Soy? ¿Eh? ¿Qué soy? ¡Hola! ¡Para vos, Gonza! Decime Decime, Feliz Día del Niño Feliz Día del Niño Para Shira Para Gaby, Eugy Seba, Gonza Feliz Día del Niño ¡Vamos! ¡Vamos! Igualmente, igualmente ¡Vamos! ¡Vamos! Con un tema de ningún disco, bueno, no hay disco, pero ¡Como un secreto! ¡Como un secreto! ¡Por lo que no hay disco, ya no hay disco! ¡Como un secreto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!